Nosotros necesitamos obras rápidas que se puedan hacer con la pequeña y mediana empresa del lugar y en el caso de que no lo vaya, que la hagamos por administración o a través de cooperativas es fundamental que el dinero quede en el lugar. No me interesa que una empresa, no voy a nombrar ninguna localidad, de ninguna localidad me haga obras en otra localidad, no queremos ese trabajo que nos sirve en esta etapa. Necesitamos circuitos de pavimento que unan el centro del pueblo con los barrios más pobres, más desprotegidos, más alejados, necesitamos a lo mejor arrancar con un cordón culete y vereda para sacar del barro más próximo a los que están necesitados de ello, necesitamos un alumbrado público, del PRONURE también va a trabajar en consecuencia de esto y necesitamos también todas aquellas obras de servicio que coayuden al proceso de industrialización de la provincia. Los desafíos que nos quedan en la construcción política en la que estamos empeñados los distintos partidos que forman de alguna manera el gobierno y que representan a los habitantes de la provincia de Neuquén, los desafíos son enormes. Neuquén tiene un desafío energético y la Argentina en Neuquén tiene un desafío energético importantísimo, decíamos que son las reservas de hidrocarburos más fáciles de poner en valor de todo el continente y creo que el desarrollo tecnológico que lleve a su exploración, explotación y puesta en valor, sin ninguna duda tiene que quedar en Neuquén. Y eso es lo que le viene bien, no a los neuquinos, sino a todos los argentinos. Acá hay un montón de gente que sabe los problemas, que habla de los problemas, que enuncia de los problemas y qué poca gente que se ha dedicado a resolverlos. Del año 2003 hemos venido a resolver los problemas de la Argentina. Y eso es lo que venimos haciendo tozuda, terca e incansablemente y seguimos en ese camino. Esa Argentina distinta, que es la de los 40 millones de argentinos, que ustedes conocen, que cada uno vive en cada obra pública y que también en el día de ayer, con lo que fue ese gigantesco anuncio que hizo nuestra Presidenta, ese gigantesco anuncio de aumento de todas las asignaciones familiares con una cifra muy importante y que a uno casi como argentino le daba tristeza cuando hoy veía a un importante matutino que en toda su tapa, que es bastante grande, no había una sola referencia al aumento de esas asignaciones universales. ¿Por qué? Porque no quieren que se sepa. Están empeñados en inventar relatos para tapar la realidad. Pero la realidad está acá, porque la realidad es esta. La realidad es una Argentina que a pesar de la mayor tormenta económica que tengamos memoria del mundo. En medio de la tormenta del mundo, con la conducción de nuestra Presidenta y con el esfuerzo de todos los argentinos, esta nave, que es la nave, este barco de todos los argentinos, sigue navegando, seguimos soportando la tormenta del mundo y vamos a seguir gestionando por más décadas ganadas. Porque ganamos esta década para todos, pero lo más importante es que todos, trabajando en conjunto, vamos a ganar muchas más décadas para el conjunto de los argentinos.